Buenos días, Lupita. Buenos días. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué quiere mi niña bonita? Buenos días. Lupita. Buenos días. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué quieres? Miren, está aquí porque sabe que me trajeron un panecito con cajeta. No lo ha visto, pero bien que le dé el olor a la comida. Es bien inteligente y aquí no se mueve y no se mueve porque ella quiere. Pero no, le puede hacer daño. ¿Será que sí? Bien que eres bien lista, bien que sabes. Lupita. Lupita, ¿qué quieres? ¿Qué quiere ella? Ay, piensa que algo se me cayó. Wow, no puedo creer lo inteligente que es. ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Ay, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Qué? Pero qué lista, ¿verdad? Ni siquiera lo ha visto, nomás el olor, el puro olor. ¿Qué? Oh, my God. A ver, a ver, míralo. Míralo. A ver, me da que lo vea, no se cae. A ver, Lupita, míralo. No se cae. Ay, ay. Ahora sí, déjame ver qué hace ahora sí. ¿Qué quieres? No. No, mira, chico, nomás le dio el olor del pan y está bien brava. Dale un pedacito. ¿No le hace daño? Nomás déjale, le doy a probar poquita cajetita. Tenga, tenga, mi reina. La princesa. Tenga, tenga. Ya, ya. Se acabó, chiquita. Te puede hacer daño. Te puedes enfermar a tu pancita. Tú no estás acostumbrada a eso. Mira, 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 mira. ¿Qué pasó? Ya, ya no, Lupita. Ya probaste, te puedes enfermar. ¿Ya? ¿Ya? Mira, fíjense, eh. Lo inteligente que es ella. Ay, a ver, te voy a dar con mi otro dedo. Porque ese ya no la viste, eso lo vamos a agarrar con el otro. Le di con este. Ahora vamos a darle con este. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ay, canija. Ay, canija. Miren, créanme que no lo había visto. Nomás venía atrás de mi esposo. Oliendo. Ahora con el otro. Toma. Y ya. Ya no te voy a dar, eh. Ya no te voy a dar. Ten. Ya. Que te puedes enfermar. Tú no estás acostumbrada a estas cosas. Y tu pancita puede resintir estas cosas y se puede enfermar. Ten. Ya. Ya. Se acabó. Ahora me tengo que levantar a lavar mi mano. Ya. Se acabó. Me voy a lavar la manita, ¿ok? Ya se acabó. Diles, adiós. Soy Coda. Pero me dicen Lupita. Yo no me llamo Lupita. Me llamo Coda. ¿Verdad que te llamas Coda? ¿Quién la quiere? ¿Quién la quiere tanto? ¿Quién, quién, quién, quién la quiere, mi niña chiquita? ¡Ay, cabrón! ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué tienes? ¡Ay, cabrón! Nos ha ido a enfermar. ¿Qué les digo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya? ¿Se acabó? ¿Se acabó? ¿Ya? ¿Se acabó? ¿Se acabó? ¡Ay! ¿Cómo se pone? ¿Ustedes creen que no me voy a chiquiar? No, ya no, mi niña chula. Ya no. Ya no, chiquita. Ya no. Ya no. Nada ya, aunque ladres y ladres. ¿No? No, ya no te hace daño. Te duele la pancita. Bye. Bye. Bye, coda. Bye, bye. No. No. Mírase, te dobló la oreja. Desdóblate tu oreja. Ándale. Mira qué greñuda estás. Ni te peinó, chico, ahora. ¿Ahora no te peinó, chico? ¿Ahora no te peinó el chico? Mira, también me levantó tu pelito de ahí. Apenas te levantaste y no te peinaron. Que te peinen. Estás bien greñuda, mira. Estás greñuda. Bye. Bye. Manita. 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 Ella no sabe darme su manita todavía. Dame tu manita. Manita. Ándale, pues, que el cabrón me voy a lavar la mano ahorita. ¿Tiene cajeta? Ya no tiene cajeta. Ya no tiene cajeta. Ya no tiene cajeta. Ya no tiene cajeta. Ay, hija de chingada madre. ¡Ay! Bye. Bye. Ahí están los perros. ¿Cómo se oyen? ¿Oigan todos los perros de los vecinos? Lupita. Bye. Bye. Y, pues, como ya probó lo que ella quería probar, pues, ya está feliz ella. Miren. Ya me lavé la mano. Ya todo. Ya me vine a acostar otra vez porque es muy temprano. Son las siete y media de la mañana y yo no me quiero levantar porque hace mucho frío. Ah, pero ella se levanta súper temprano. Quiere ir al baño. Quiere que la saquen a caminar un ratito. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Lupita. Mira, mira y mira. ¿Me bajo o no me bajo? ¿Me bajo o no me bajo? ¿Me bajo o no me bajo? ¿Verdad, Lupita? Ella nomás se siente así. Ella, nuestra vieja, acá. Ella se sienta. Ya se aplaca hasta que le das lo que quiere. Ya hasta le hice una peinadita para que, pues, se mire más bonita. Porque anoche la bañaron porque andaba jugando en el lodo. Y, y, este, quedó bien griñuda. No la peinaron. Nomás le sacaron el pelo. Y, pues, ahorita le hice tres chonguitos. Ven, ven, ven. Cole, 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 mamá. Ven. ¿Qué estás buscando? Mirando a Roberto, ¿verdad? Estaba cuidando que salga Roberto del cuarto. O yo que andaba caminando. Miren. Ahí viene él, miren. A ver qué hace, ¿eh? Deja la puerta abierta. A ver si se ha hecho un brinco y se va. Déjalo, déjalo. Lupita, ven. Lupita. Lupita. ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Oh. Pst, pst. Chiquita. Chiquita. Mira quién está bien peinarita. Ya le hicieron tres chonguitos a ella. Mira. Mira. Niña. Ay. Niña. Niña. Ay. Ya trae tres chonguitos a esa niñita greñuda. Ah. Pero deja que me levante a ver si no la pongo bien peinadita. Toda se va a peinar ella. Tiene un cabello tan bonito esta perrita como no tienen una idea. Mejor que el mío. Bien suavecito. Uh. No, hombre. Que ahí así está el envidio a su pelo. Lo tiene tan suavecito. Porque es una niña. Es una niñita. Por eso tiene su pelo tan suavecito, tan dócil. Lupita. Pst, pst. Anda buscando por dónde bajarse. Como la cama de mi hijo está muy alta a comparación de esta. Pues si se avienta, se quiebra la cabeza, yo creo. Bueno, no tan alta, pero si le da miedo bajarse de esta, que no le dé miedo bajarse de la de mi hijo. Está poquito más alta. ¡Ey! Te vas a caer. Vente. Ay, qué bonito, chunguitos. Ahí va. Ahí vas. Lupita. El perro. Ay, Canelo. ¿Es el Canelo o es el perro del vecino? Ay. Bye. Bye, bye, Lupita. Lupita. Irá, 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 irá. ¡Ey! Chiquilla. Hombre, ella está cuidando que salga Roberto por todos lados. ¿Eh? A ver, a ver, ahorita. Niña. Adiós. Ay, no. Bye. Bye, bye. No, ya no. Ella ya no voltea. Ella ya se quiere ir para afuera. Y agarra que te conozco muy bien. Nomás está esperando a ver quién le habla para irse. ¿Quién viene a bajarla? ¡Ey! Bájate. Aprende. Ándale. Bye. Bye.